Hay algunas reflexiones que quizás tú las hiciste durante mucho tiempo y que a mí me han hecho mucho sentido con las cosas que te han pasado, las cosas bonitas, las cosas más dolorosas. Me gustaría que invitáramos a tus dos hijas y vamos a conversar con ellas, pero hagamos salud, porque este ha sido el primer salud que he hecho con agua de todos los capítulos. Y eso, yo creo que me quiere decir algo la vida, Tito. Quizás a través de tuyo algo me quiere decir la vida. Pero fíjate que estoy un poco arrepentido de esto. Podría haber pedido champaña, un espumante. ¿Qué topamos? ¿A qué seguimos con agua? Cambiámonos para un espumante. Pero de todas maneras. Sobre todo si ya para la salud con mis hijas. ¿Qué va a estar tinteando? Ya está. Bueno, Tito, hemos invitado a dos de los seis. Aquí está Piedad y Emilia. Unas bellezas. Qué bien. Qué bien, ¿no? Cuando la observas, dices, qué bien el amor. Qué bien el amor. Así es. ¿Sí o no? Oye, estoy muy contento de tenerla acá. Y Piedad, bueno, tú eres hija del primer matrimonio de Tito. Y tú del segundo, con la Claudia. Y es bien interesante como ver lo que ha hablado su papá de... No solamente de la intención que él tenía de tener muchos hijos. Por ser hijo único. Sino también de cómo ha ido viviendo el amor y qué sé yo. Pero yo les quería mostrar algunas cosas importantes. Que tienen que ver con la pega a su papá de los primeros años. Que yo creo que tú ni siquiera... No supe. No, ni siquiera lo viste, mire. La pillita sí es más. Yo un poquito más. Sí. Un poquito mayor. Sí. Y yo seguramente lo vi porque es así el orden. Tengo trabajos antiguos. Así se llama esto. Chuta. No va a ver más. Uy, Juan, Juan, ¿antiguo? Trabajos antiguos. ¿Qué es decir que yo soy antiguo? No, tú no. Tú eres grande. Qué distinto. ¿Cómo estuve ahí? Bien, bien. Ya lo sacaste bien. Mira, mira esto, por favor. Trabajos antiguos. Observen a su padre. Mi padre se lo había visto en estas pasadas. Padre. Ah, sí. Él está arrepentido de su pecado. Mira como mi lente igual. Está muy fuerte. Sin duda. ¿69? ¿69? Yo creo que él se da clara cuenta, pero absolutamente clara cuenta, de que lo que él está sufriendo ahora, él lo merece. De modo que él no está enojado. No tiene odio ni rencor con nadie. Escucha, señor inorgación, y atiende a la voz de mis plegarias. En el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay señor en los rarsas ante ti, yo honro en tu nombre. Solo quisiera saber, para apurar mi desespero, dejando una parte de cielos en el tipo de nacer. ¿Qué más os pude ofender? Qué bien, eso. Qué bien, eso. Yo ya existía, tú no. Pues si los demás nacieron, qué privilegios pudieron, que yo no goce jamás. Jesús, me está hinchando una calor. ¿Me puedo sacar la chupaya? ¿Calucho? Ya que no estoy nada reposando. Igual al Damián. Igual. ¿Igual al Damián? Al Damián, igual. Miércala. Súper parecido. Sí, fotocomia. Sí, igual. ¿Me le hizo un nuevo ciego? Yo te ayudo. Qué fresco te pasaste. Te pasaste, pobre. Y esto es... ¡Ah! ¡Jesucristo, súper estrella! ¿Y esto es el 82? ¿El 82? Papá, pero hay hecho de todo. Demasiado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Están cantando? Tú no cantas, eso está arreglado. No, lo canté yo. ¿Tú cantaste? Ah, bueno, ¿no? ¿Lo cantaste tú? No, si es puro grito, no más. ¡Va, va, 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 va! Te vas. Oye, las dos dedicadas también, cada una en su labor, al mundo del teatro, de la actuación. ¿Cómo es tu papá? Pero sácame el papá, la parte actorto. ¿Cómo es tu papá? Volado. ¿Volado? Volado. Olvidadizo. Distraído. Silencioso. ¿Qué tan volado? Mirada perdida en el horizonte, que mi otro hermano, los hombres, la tienen también. Son iguales. ¿Pero cómo es una persona que, por ejemplo, está observando? Acá, habla solo, por ejemplo. Antes que tú llegara, estábamos arriba de la oficina, con la Sole, de repente estábamos hablando de cualquier cosa y como que entró en un trance, como en una mirada de verdad al horizonte y le dijo, papá, ¿qué onda? ¿Estás ahí acá? Sí, 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 aquí estoy. Se pierde, se pierde. Se pierde. Se va. Sí. Se va. Y le dio una ausencia. ¿Pero qué tiene como momentos de ausencia que están como en su mundo interior propio? No sé qué estar haciendo vos. Pero yo creo que en su mundo, pero se pierde. Ayer Lamparo te estaba hablando. Sí. Y te estaba hablando, sí. ¿Tú estabas ahí acá? Sí. Sí. Y tú le estabas hablando, sí, y yo estaba acá. Lamparo me dice, no, no me está escuchando lo que le estoy diciendo. No, yo sé que no me está escuchando. Te lo juro. Y me dice, ¿no le interesa? ¿O es porque no me está escuchando? Eso dijo mientras yo estaba ahí. Ayer, ayer. Me dijo así, no me está escuchando. Y yo, no, está escuchando. Pero ¿no le interesa lo que estoy diciendo? Porque se irritó. ¿No le interesa lo que estoy diciendo? ¿O es porque no me está...? ¿Qué le pasa? No sabría decirlo. Uy, pero qué grave. ¿Es así de un lado? Es de siempre. Sí. Quiero pensar, porque si no... No, no, es una cosa de ahora. Pero hay historias como increíbles. Yo me acuerdo de chica, de cosas de mi papá. Bueno, la de las pastillas para el perro es de ausencia. Las pastillas para el perro. ¿Cómo las pastillas para el perro? ¿Cómo? Oye, estoy quedando pésimo en esta realidad. Es que esto me encanta a mí. Todo el esfuerzo que se ha hecho de salir bien en las fotos. No, de miles es así. No, lo que yo sé es historia, porque no sé cuánto fue, pero creo que mi mamá cuenta esa historia. ¿Y es? Que él le tenía que dar unas pastillas al perro. Al Jerónimo, yo creo. Ya, y quiere pasar las pastillas, ¿eh? Y tempero, para encima ya. Y tenía que dar las pastillas para el perro, y al parecer sacaste la pastilla para el perro, para dársela al perro, y le vino una de sus ausencias, miró la pastilla y dijo... ¿Para qué era? ¿Para qué era? Pues... Se la tomó. No te creo. No te creo lo que me estás diciendo. Se tomó las pastillas para el perro, ¿eh? Sí, sí. Dijo, bueno, si tengo una pastilla en la mano, será para mí, pues. ¿Para quién va a ser? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y te la tomaste? Sí, porque te salí ladrando. Caminando en la calle, no sé, en una calle, no sé, a Poquindo, Providencia, no tengo idea, yo para allá, él para acá, los dos solo, nada. Me mira y me dice, hola, buenas tardes. Y yo le dije... No, ya, vale, vale. Te lo prometo, te lo prometo. ¿Cómo tú te empezaste con tu papá en la calle? Yo me crucé y iba para allá, mi papá venía para acá, a lugares distintos, una mañana. Y me mira y me dice, hola, buenas tardes. Y yo le digo, no, mentira. No, 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 soy la hija, no. Papá, soy yo, la piedad. ¡Ah, mi amorcito, ¿cuál estás? Papá, ¿de verdad me viste? No te vi. No. Es verdad. ¿En serio? ¿Y eso por qué se produce, tú crees? ¿En serio? ¿Cómo no has volado? Tú estás como pensando en otras cosas. Estás como imaginando, tenés un mundo imaginario. Es que yo no me acuerdo dónde estoy en ese momento. No sabes dónde estás. No, ¿en serio? A lo mejor en el momento sí, pero ahora no sé dónde estaba cuando me topé contigo en la calle. Una vez que yo me vino contigo para acá, al teatro, ¿te acordáis? Y después... No se acuerda. Y después ya era hora de irse y yo y mi papá, mi papá se había ido. ¿Cómo? Porque se le había olvidado que había venido conmigo. Se le había ido a su casa. Estáis que ando súper mal parado por aquí. Pero estáis extraordinario. Se le había ido para la casa, entonces alguien lo llamó, no me acuerdo quién estaba acá, que te llamó y te dijo, Tito. Emila. Es que viniste con Emila, ¿te acuerdas? Ah, oh, y ahí te diste la vuelta. Una vez fui a buscar a alguien al aeropuerto y abrí la puerta trasera del auto y voy a meter las maletas, abrí la puerta, la cerré y dejé la maleta afuera y me fui. ¿Qué se te quedó la maleta? Sí. Y llegué a la casa y dije, ¿dónde están las maletas? ¿Viste? Y ahí estaba. No, y una vez que no me acuerdo quién contó, que estaba ya acá o en el canal, en alguna parte, que llegó al auto y lo abrió y se sentó en el copiloto. Así que... Esperando que lo llevara. No, ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Y esperó. En mi auto. Esperando que lo llevara. En tu auto. Y te sentaste así a esperar que alguien, un ser, se subiera y lo llevara y de repente dijo, ¡Ah, no! Te bajaste, te diste la vuelta y entraste. Alguien te vio hacer todo ese movimiento. Ah, y después te dije, ¡Ah, no! El chofer era yo porque ando en mi auto. ¿Y solo? ¿Todavía fuiste así? Yo creo, ¿eh? Sí, espero que sí. Que no sea ahora. Que no sea ahora, ojalá. Es notable porque a ustedes, las dos, que han vivido épocas distintas con el papá, tienen recuerdos desde chicas que era así. Yo me acuerdo que en un momento cuando existía el Almac como supermercado, hubo un temblor, parece, no sé. Y yo acompañaba siempre a mi papá al supermercado a comprar un terremoto. Y de repente yo, era chiquitita, chica, y yo siento que mi papá me toma en brazo y me mete a la caja de los helados, al Sauri de los helados. No te puedo creer. Te lo prometo. Para que no se cayeran las cosas así. Para que no se cayera nada encima de mío, él me toma en brazo, abre la tapa esta celeste de los helados Sauri, de la cuestión. Todo se caía. Ah, ya, fue una reacción ya. Sí, súper bien. Todo se iba a suelo, las torres, las pirámides de Tarno. Sí, súper bien. Adentro de la heladera de los helados, de Sauri. Pero esta fue una bomba. Atine bien ahí. Súper bien. No, súper bien. No, súper bien. Quizá el lugar era un poco frío, pero la tiré hasta ahí fue lo primero que encontraste. Sí. ¿Tú tienes recuerdos cuando tú naciste, tu papá ya era súper conocido? Sí, po. Ya estaba en teleseries, ya estaba en todo. Sí, sí, estaba en teleseries. Pero yo me acuerdo de las telenovelas, las revistas. Foto novelas. No, foto novelas. Foto novelas. Yo tengo la sensación de que sí, no me acuerdo específicamente, pero me acuerdo que cuando íbamos con Lamparo como en el auto, Puntetú, una vez como por la costanera, paramos en un semáforo en rojo y habían unas señoras en el auto al lado y como que se empezaron a volver locas y hacían como una seña y bajaban el vidrio y le decían Héctor Nollera, Héctor Nollera y no sé qué. Y nosotros con Lamparo chica mirábamos esta cosa y decíamos mi papá, qué raro esto, qué les pasa. Entonces tengo como la sensación de eso. Y en tu caso, tú ya naciste, tu papá ya está full teleseries, está la tele full. Yo creo que sí. Pero yo la primera teleserie que recuerdo fue como su cupida. Su cupida fue la primera, sí. ¿Viste? Sí. ¿Tú sabes lo que salió? ¿Eso fue el 90 y algo? Sí, claro, sí. Viste que tú tienes cable en la casa, ¿no es cierto? Sí. Ya, corta el cable desde ahora. Lo corta, agarra una tijera y cuando llegue a la casa, corta el cable. ¿Y me quedo sin ver? No, no, te voy a quedar sin ver nada porque ahora te les zapping. Son 120 canales. Sí. Música, arte, fútbol, deporte, televisión nacional, además, películas, series, lo que quieras. Tú pones una clave y lo puedes poner en tu computador, en tu celular, en tu televisor y lo puedes llevar a todas partes con tu clave y puedes ver donde quiera, aquí en el teatro, en tu casa, vas a la playa, vacaciones. ¿Eso me va a pasar ahora? Sí. Un año gratis para ti y regalo. Oh, pero qué bueno. Y ahí encontré en un canal de... Maravilloso. No lo vas a usar, yo creo. Excelente. Va pasando para acá. Va para allá, va para allá. Miren lo que encontré ahí. Teleseries de tu abba. Vamos a tener una comida sencilla, un buen café y después un rato agradable para nosotros. Eso es todo. Matrimonio papel. 85. ¿Tú haces todo esto para sacarme de mi barrio? ¿sí? No, 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 de alguna manera lo hago solamente para que... Sí, para que conozcas el lugar donde vivo y para que mi vecina y amiga se sienta como una reina en mi departamento. Yo sé que nunca te casará conmigo, pero creo que este compromiso puede arreglar las cosas por el momento. La carola y el 88. La carola todos se pusieron en mi contra para separarme de Alex. Todos. ¿Quieres un día? 35 años desde el día en que me mataste. Me acarado. Prepárate, Néstor Montoya, porque te voy a desenterrar. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué pasa? Entonces me va a decir qué es lo que quiere. No se trata de lo que quiero, sino de lo que ofrezco. Buenas noches. Señor, fuera de acción. ¿A usted te gusta ser rey? No importa si me gusta o no. Héroes. Ojiro no mismo. Es mi destino. ¿Qué? No me gustaría ser un rey. No importa tu opinión. si el destino te elige, no tienes escapatoria. Y si luchas contra él, te podría matar. Ese es Ambrosio. Ambrosio Gilles, claro. Increíble. El chiquitito así, el colorín. Haciendo de teatro, haciendo de todas las cosas. A ver, ¿te no recuerdo de las tres cenas de esa época de Canal 13? Sí. Buena época, ¿no? Muy buena. Muy buena. Pero la mejor yo creo que fue donde la rompieron y que cambió fue Macho, ¿no? Con Macho. Con Macho, Sucupira y Pampilusión. Sí. Sucupira ante N, Pampilusión ante N y Macho Canal 13. ¡Macho, macho, macho! Yo voy a organizar esto. No puede ser tan difícil. No sé por qué las mujeres se complican tanto. A ver, Alex, Ariel y Adán en una pieza. Amaro, Antonio y el chico en otra. Tú, Armando, con la consuela de la pieza de Alex. No, pero papá, la pieza de Alex es muy chica. Ay, maldito, mi amor, mi bebé. ¿Qué hago con estas amas? Qué sé yo, pregunta a Valentina. Vigita, ¿por qué no le ayudo un poquitito esta muchacha? Lindo, ¿no dijo que era tan fácil? Organice usted, pues. ¿Dónde quiere que durmamos nosotros con la consuelo? Muy sencillo, pues en nuestra cama. Porque desde hoy tu papá y yo vamos a dormir en camas separadas. ¿Qué? ¿Sabes? Amaro me está contando que tú me llevaste a dormir a tu casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Contrejarle los malos hábitos? ¿Cañarle la conciencia? ¿Qué quieres? Córtela, papá. Tú cállate. Tú no sabes nada. Sí sé, papá. No, Amaro, por favor, cállate y sale. No pienso callarme, sé todo. Amaro, Amaro. No. Sí, papá. Sé que Ariel es homosexual. Sé que usted lo echó de esta casa por eso. Traidor, traidor. se estropite tu palabra, traidor. ¿Qué le dio? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estuvo raro. Estuvo raro. ¿Ese ataque al corazón? ¿Cómo tenían tanto éxito? Con esa actuación. Con esa actuación. ¿Y todo? ¿Todo bien hasta el ataque al corazón? Hasta el ataque al corazón. En los ataques al corazón, firmémoslo de nuevo, por favor. ¿Qué recuerdos tienes de Bacho? ¿Cómo fue el impacto? Bueno, como toda la tele serie inesperada, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero era una idea bien arriesgada porque una tele serie que estaba protagonizada por ocho hombres era poco habitual. Ahí una gran visión de Verónica Sáquiel yo creo que fue la que realmente impulsó este proyecto. En el que muchos actores no creyeron y no se retiraron. Se arrepintieron después. Ah, hay actores que se retiraron del proyecto. porque cuando vieron el guión no les gustó. Digo, ¿quién va a ver esto? Son puros hombres. El público es femenino. Tu personaje era un personaje además por un lado muy detestable por toda la visión desde la vida que tenía. Sí, sí. Muy machista. Sí. Pero al mismo tiempo generó también mucho cariño de la gente. Son esos personajes esos malos que la gente quiere. Sí, eso me ha pasado en varios porque también el alcalde se supiera, claro, la remar. Pero también despertó el cariño de mucha gente. Muchos querían que fuera yo alcalde. ¿Cómo? ¿Cómo querían que fuera? ¿Después era el personaje? Claro, fuera el personaje. ¿De ofrecier? Dicen, ¿pero no se dan cuenta usted que el alcalde se supiera era un alcalde siniestro? Un padulaque. No lo habían pensado nunca, la verdad. Ahí te propusieron ser alcalde. Sí, sí, claro. Imagínate si iba a ser tarde. El alcalde se supiera alcalde de Viña del Mar, por ejemplo. Cuando tu papá estaba en macho, ¿tú cuánto vienes tenés más o menos? Yo iba a entrar a la universidad, o sea, tenía 18. ¿Y cómo viviste el fenómeno de macho de tu papá, de tú como hija? Es que lo pasamos chancho porque se hizo muchos amigos, porque todos los hijos eran muy buena onda y armaron una especie de familia muy entretenida. Entonces nosotros nos fuimos en un momento a la casa del Felipe Brown. ¿Y bien? Y lo pasamos increíble. Yo estaba en cuarto medio y en la vacación que iba a pasar a entrar a la universidad. Sí. Y agarraron todas sus familias, las porolas, los maridos, los hijos, los perros. Y nos subimos a un bus y nos fuimos todos a la casa del Felipe Brown al sur. Fue mi mamá, mi papá. Pare, se le hace un programa a todos. Pues eran otras vacaciones. La polola de mi hermano, el otro, o sea, era una... Sí, fue una vacación. Las vacaciones nos pasamos todos juntos, nos fuimos todos a pasar las vacaciones juntos al campo, a la casa de Felipe Brown. Sí, de Felipe. O sea, fue un verano especial. Sí. Lo pasamos increíble. Sí, muy entretenido. Se armó algo muy, una amistad muy grande entre nosotros que sigue por lo demás. Todavía tenemos un WhatsApp, no una vez al menos. Una vez al año. Una vez al año. Tenemos un WhatsApp y nos contamos todas nuestras cosas. ¿Qué recuerdos tiene cuando estuviste en el festival haciendo el show? Yo muy malo porque... Cuéntame la trastienda. Se nota que la sabe, por eso me pide que la cuente. Perdón, primero me lo pregunté a tu hija. Maldad de conducta. ¿Qué le pregunté a tu hija? ¿Usted estaba pendiente del papá que iba a salir al festival de Illa? Sí. Sí. O sea, imagínate. Se lo olvidó. 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 De ahí no sale. Así fue. Quisar coreografía. Me lo memoricé algo más o menos. Llegó un momento los presentantes entre la quinta, nos presentan, salimos al escenario y fue un griterío, una actitud espantosa. Yo miré eso y se me olvidó todo. ¿Todo? ¿Todo? Y los demás me decían chapos, me pegaban patas de todo. Yo estaba como estúpido así mirando y en total que nadie hizo cualquier cosa, menos la coreografía que habíamos estudiado. Semanas. No. Pero fue una linda experiencia lo de Vina, ¿no? Lo de Vina, sí, claro. Lo único malo fue ese momento. Pero en fin, pero después todos pasamos por encima y nos reímos todos. ¿Cómo es la relación de usted el hecho de, bueno, de la primera relación de tu papá, tú de la segunda relación? ¿Cómo se arma familia entre hermanos? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Qué tan importante ha sido el papá para poder generar esa instancia? Porque finalmente esto parte de los adultos con respecto a los niños. Sí. Yo creo que es más la mamá tal vez. De acuerdo. Ahora, yo no supe porque cuando yo nací para mí ya estaba totalmente naturalizado que mis hermanas eran mis hermanas. Entonces, la piedad y el amparo vieron ese proceso y yo no sé cómo ocurrió. Para mí siempre fue natural que ellas eran mis hermanas y no era tema. No sé. Claro, nosotros ya estábamos con la Claudia y con mi papá en este nuevo matrimonio de mi papá. ¿Cachai? Y entonces veraneábamos juntos. Nos fuimos a un verano al sur, a Villarrica, con el amparo, la Claudia, mi papá. entonces era como se armaba todo como muy fácilmente, como que no había, todo fluía. Entonces después apareció, nació, bueno, la Claudita, después el Diego, la Emilia, el Damián y era como nuestro hermano. Nunca fue como un tema... Sí. No, que para mí nunca fue, pero yo nací ya en la familia armada. Oye, pero ahí el mérito principal está en Claudia porque ella fue la que aglutinó un privilegio que los dos, que todos sean tan amigos entre ellos, los hermanos. Ahí fue muy importante la Claudia que nos preparaba almuerzo todos los domingos, se preocupaba que nos juntáramos todos los domingos y entonces ahí ella fue muy importante en eso. ¡Gracias!